Visitantes, personalidades de la vida pública y nosotros los estudiantes volvemos a la infancia porque hoy 14 de abril celebramos el Día del Niño y junto con ellos vamos a llenar las paredes del poli de colores. Acompáñenme. Los niños nos necesitan a nosotros, nosotros somos el pilar de la vida de un niño así que me parece que estos momentos y estos días son muy importantes para acordarse de eso de que hay que poner atención en el tema de la niñez colombiana. El Politécnico Gran Colombiano siempre ha sido un aliado en todo lo que significa el trabajo por los niños y las niñas pero también en todo lo que significa reconocer en ellos y en ellas la posibilidad que tienen como actores sociales de desarrollo y entonces hay un compromiso siempre permanente. A que los grandes se conviertan niños para compartirlo con nosotros. El Politécnico viene desde hace muchos años pensando y sabiendo que los niños son el futuro de nuestro país y hemos trabajado con la corporación Día de la Niñez para poder desarrollar espacios, acciones que vayan en pro de los niños y de las familias. A los estudiantes que no se les olvide, primero que fueron niños y segundo que serán adultos, viejitos, mayores entonces todo ese proceso hay que acompañarlo, tenemos que ser conscientes, tenemos que cuidar a la niñez, cuidar a los viejitos. Terminamos esta maravillosa celebración con la participación de los estudiantes de la noche y de la sede en Medellín. ¿Y tú, ya dejaste tu huella? No, salió la I, salió la I, y yo no la sentí, salió la I.